Hemos aprobado el proyecto de ley que habilita el traspaso de competencias a los gobiernos regionales en informe de la Comisión Mixta, por lo tanto ya es ley de la República. Y en materia de elección de gobernador regional, es una disposición que se va a comisión mixta y que dice relación con cuándo se va, o más bien, cuánto van a durar los mandatos de los consejeros regionales. Hay una disposición general que señala que las elecciones de gobernadores regionales se realizan en conjunto con la de consejeros y estas a su vez se realizan con la elección municipal, vale decir, una elección de carácter territorial. Ahora bien, en la disposición transitoria vamos a ver cuándo el periodo de los cuatro años para consejeros regional empieza a regir. Si va a ser ahora los mandatos de cuatro años para engarzarlo con la elección de gobernador regional que va a ser el 2020, o bien establecemos que de inmediato duren sus periodos tres años, cosa que el 2020 va a ser la elección de gobernador regional y de consejero al mismo tiempo. Eso es un tema que vamos a tener que resolver en la comisión mixta, vamos a tener que optar en un sentido u otro, no hay muchas más alternativas. La elección de gobernador regional va a ser el año 2020 y por tanto, si decimos que los consejeros regionales duran tres años, en el 2020 van a elegir gobernador regional y consejero regional. Si decidimos que los consejeros regionales duran cuatro años, vamos a elegir gobernador regional en el 2020 y los cores se van a elegir en el 2021 con la elección parlamentaria presidencial. Ese es el punto que vamos a tener que resolver. ¡Gracias por ver!